hola amigos cómo están hoy estamos en un nuevo vídeo yo les voy a enseñar a cómo liberar ram automáticamente cuando van a jugar algún juego o por su dispositivo está muy lento entonces que el celular lo haga automáticamente y no está haciendo clic cada momento lo que tenemos que hacer es ir a play store y descargar esta aplicación que se llama ustedes ponen así auto limpiar y entonces le damos clic allí que le va a descargar lo de la instale si es que no pueden encontrarla me piden el link le estaré dejando en los comentarios en la descripción del vídeo o en los comentarios muy bien una vez dicho esto abrimos y aquí usted va a dar aquí les va a salir así a ustedes les recomiendo que de aquí continuar sin lo que dice aquí estoy marcando acá bajito nunca y listo aquí lo que tienen que hacer es dar clic aquí me ve aquí donde estoy señalando donde dice configurar le va a dar clic ahí configurar y aquí va a activar aquí dice las horas que van a hacer ustedes aquí tiene con una hora cada cierta hora para que les active bueno yo como quiero que automáticamente le liberé cada cinco minutos entonces voy a poner 5 muy bien y aquí ustedes tienen que estar esto va a estar apagado así ustedes va a estar aquí donde dice administrar lista blanca ustedes venden entrar ahí van a entrar para eso es muy importante para ustedes si es que utilizan whatsapp miren si ustedes utilizan whatsapp o alguna aplicación y no quieren que se cierre automáticamente lo que tenemos que hacer es buscar la aplicación por ejemplo quiero jugar algún juego la royal o algo entonces vamos a buscar la aplicación y quiero tener whatsapp que me llegan los mensajes antes vas a activar whatsapp y le va a dar clic aquí en whatsapp por ejemplo para que si si es que ustedes quieren no que no se cierre la presión y le va a dar a clicar a receter muy bien es lista blanca ya usted va a dar así todo activado este si está desactivado se lo activan eso también lo activan es de cátenlo activan todo lo activa muy bien una vez que está 5 usted le va a dar aquí donde dice activar activar y listo automáticamente miren ve estar aquí liberando ran automáticamente mira hoy a un mismo miren ve cada libero automáticamente cada cinco minutos o cinco segundos creo que esa va a liberar automáticamente mientras entonces ustedes no será no se va a hacer lento mientras estén jugando algún juego o algo como digamos esta aplicación no se va a cerrar miren sigue funcionando y como digo si ustedes quieren jugar algún juego o estar en segundo plano bueno no se cerrará la aplicación bueno amigos como digo es esta aplicación la que está la interfaz espero que les haya gustado el vídeo y les den un buen like y nos estaremos viendo hasta un próximo vídeo adiós